¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Lida a través de www.noticiaspb.com en la red social del Facebook sobre la avenida de ingreso aquí en los Tules frente a Plaza Caracol se suscitó un accidente de una camioneta Nissan Tepic que al parecer pierde el control y se va en contra de el muro de este complejo aquí estamos viendo la imagen de las personas quienes están siendo atendidas luego de este accidente esa es la camioneta que perdió el control de norte a sur y queda incrustada en el golpe contra una palmera el tráfico no es álgido todavía se han tomado cartas en el asunto por parte de los elementos de tránsito si hay fluidez en la circulación repito de norte a sur esta es la información que tenemos hasta el momento respecto a este accidente que se presenta hoy por la mañana hay que recordar que en la madrugada de este jueves se registró una fuerte lluvia el piso mojado y sin embargo bueno pues hay conductores que no respetan la velocidad y son imprudentes a la hora de manejar y estos son los resultados este es el saldo tengo entendido que también hoy por la mañana en avenida de ingreso un camión se quedó sin frenos y también se fue a estrellar hacia una palmera tenemos ya el adelanto en la información y bueno es el reporte que tenemos en este momento en avenida de ingreso francisco medina asencio y estos son los jóvenes la gente que está siendo atendido oportunamente por personal de tránsito y de protección civil este accidente repito en avenida de ingreso en el muro de los tules frente a plaza caracol así es este es el reporte que tenemos y vamos a tomar algunas gráficas también si es esta camioneta que chocó en contra de una palmera y es una camioneta que tiene en su insignia nissan tepic con todos sus textos de señal ética guardar la distancia es el reporte que tenemos totalmente en vivo para noticias pb y noticias pb nayarit punto com la imprudencia y el exceso de velocidad vamos a tomar algunas gráficas mi nombre es mauricio lira a través de www.noticiaspb.com en la red social de el facebook